Lectura de la profecía de Ezequiel Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, vives en la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Dime, tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos, a la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al desierto, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer, a la vista de todos como quien va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el atillo, a la vista de todos sácalo en la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro. A la luz del día, al atardecer, abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad. Me cargué al hombro el atillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. ¿No te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel que vive allí. Di, soy señal para vosotros. Lo que yo he hecho, lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el atillo. Abrirá un boquete en el muro para sacarlo. Lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Esto es Palabra de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos, desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones de Dios. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones de Dios. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olvidéis las acciones de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús, estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Esto es, palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Mateo nos presenta una enseñanza profunda de Jesús sobre el perdón, utilizando la parábola del siervo despiadado. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia del perdón en nuestras vidas, la infinita misericordia de Dios y la necesidad de reflejar esa misericordia en nuestras relaciones con los demás. A través de sus palabras, Jesús nos llama a vivir en una comunidad de amor y reconciliación, extendiendo el perdón como hemos sido perdonados. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta sobre el límite del perdón, sugiriendo un número aparentemente generoso de siete veces. Nos recuerda que a menudo buscamos límites y reglas en nuestras relaciones, especialmente en cuestiones tan difíciles como el perdón. Jesús responde con una hipérbole, diciendo que debemos perdonar setenta veces siete, indicando que el perdón no debe tener límites. El perdón es una característica fundamental del reino de Dios y que debemos estar dispuestos a perdonar sin cesar. Jesús comienza la parábola, describiendo a un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos y uno de ellos le debe una suma astronómica. Nos recuerda que todos estamos en deuda con Dios por nuestros pecados, una deuda que nunca podríamos pagar por nosotros mismos. Nos desafía a reconocer nuestra propia necesidad de la misericordia de Dios. El siervo ruega por paciencia y el rey, movido a misericordia, le perdona toda la deuda. Nos enseña sobre la infinita misericordia y gracia de Dios, que está dispuesto a perdonarnos completamente cuando nos arrepentimos y pedimos su perdón. A pesar de haber sido perdonado, el siervo no muestra la misma misericordia a ese consiervo, exigiendo el pago de una deuda mucho menor y sin compasión. Nos recuerda que la verdadera comprensión del perdón de Dios debe transformarnos, llevándonos a perdonar a otros. La falta de perdón y compasión del siervo lleva a su consiervo a la cárcel. Nos enseña que nuestra intransigencia y falta de misericordia pueden causar daño y sufrimiento a otros. Los otros siervos se entristecen y llevan el asunto al rey, mostrando que la comunidad también sufre y responde a la justicia. Nos recuerda que nuestras acciones afectan a la comunidad y que debemos ser conscientes del impacto de nuestras decisiones en los demás. El rey llama al siervo malvado y le reprende por no mostrar la misma misericordia que él había recibido. Dios espera que reflejemos su misericordia en nuestras vidas, perdonando a otros como hemos sido perdonados. Jesús concluye con una advertencia clara de que Dios nos tratará de la misma manera si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Nos recuerda que el perdón no es opcional en la vida cristiana, sino una respuesta necesaria a la gracia de Dios. Nos desafía a perdonar sinceramente y de corazón, buscando la reconciliación y la paz en nuestras relaciones. Después de enseñar sobre el perdón, Jesús continuó su camino hacia Judea, avanzando en su misión. Nos recuerda que las enseñanzas de Jesús están enmarcadas en el contexto de su viaje hacia la cruz, donde él demostrará el mayor acto de perdón y amor. Somos llamados a adoptar una actitud de perdón continuo, reflejando la infinita misericordia de Dios en nuestras vidas. Debemos reflejar la misericordia que hemos recibido de Dios en nuestras relaciones con los demás. Somos llamados a vivir en comunidad con justicia y amor, siendo conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Y debemos seguir el camino de Jesús en el perdón y la reconciliación, llevando su mensaje de amor y gracia a todos los lugares a los que vamos. El pasaje de Mateo nos ofrece una profunda lección sobre el perdón y la misericordia. A través de la parábola del siervo despiadado, Jesús nos llama a adoptar una actitud de perdón continuo, a reflejar la misericordia recibida, a vivir en comunidad con justicia y amor, y a seguir su camino de perdón y reconciliación. Señor Jesús, gracias por enseñarnos sobre el perdón y la misericordia a través de la parábola del siervo. Ayúdanos a adoptar una actitud de perdón continuo, reflejando la infinita misericordia que hemos recibido de ti. Fortalécenos para vivir en comunidad con justicia y amor, siendo agentes de reconciliación y paz. Que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia, y que siempre busquemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Gracias. 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 Gracias.